Traditorias. Una cosa, poa. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh? No vamos a entrar en eso. Es demencial. Ahora, si usted me dice un encuentro, un saludo, pues podríamos. ¿Cuánto duro, según usted, el encuentro, saludo, reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20 y 25 minutos. ¿Cómo? Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Hay una cosa un poco extraña también en el relato. Usted dice que fue a ver a un amigo suyo, que es ministro del gobierno de Venezuela, y usted se va con su coche particular al aeropuerto. Bueno, un coche particular que no es el mío. Un coche particular que no es el suyo. ¿Y se puede contar de quién? No, porque yo no tengo coche en Madrid. Pero, pero... Vamos, fatal, regular, bastante mal. Y se va a ver allí con el ministro, en el avión. Va a buscarle hasta la pista la persona con la que se iba a reunir. Y es ahí donde le dice... Y yo no me iba a reunir. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. Yo no me iba a reunir. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Madre mía. Entonces cambió de avión. Cambié de avión. Bajó a Barajas, tocó suelo español. No tocó suelo español. ¿Cómo está la vida? Sonríe usted. Le va a preguntar que si se ha planteado emitir. No sé qué interpretar con esa sonrisa. No, no, me hace gracia la frase esta. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me hecha nadie. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y hoy no nos vamos a callar absolutamente nada del escándalo de Ábalos y la señorita Delcy Rodríguez. Amigos, un auténtico escándalo que has aplicado al gobierno de España y que está creando en la opinión pública muchísimas dudas sobre las mentiras de Ábalos. Porque ustedes las han podido ver diciendo una cosa a la contraria y al revés. Así son los socialistas, amigos. Le da lo mismo 4 que 40 a ellos con tal de salir como sea. Son capaces de decir una cosa hoy, mañana al contraria y después pues inventarán otra cosa. Así es Pedro Sánchez y no va a ser diferente el señor Ábalos. Hoy en el programa, amigos, vamos a hablar también de esa denuncia que ha puesto el Partido Popular y voz al señor Ábalos. Porque, amigos, el Partido Socialista, el Partido Socialista que está gobernando, en este caso el gobierno, dejó pasar a una persona que no tenía que haber dejado pasar según las sanciones que había puesto la Unión Europea en función a los delitos de lesa humanidad que había cometido la señorita Delcy Rodríguez. ¿Quién ha sido? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién desde el gobierno dejó pasar a la señorita Delcy Rodríguez a territorio español cuando está prohibido por las sanciones de la Unión Europea? Y esa es la respuesta que nos tiene que dar el señor Ábalos y el gobierno de Falconetti. Además, vamos a hablar, amigos, de lo que está pasando en China, de ese coronavirus, amigos, que se está yendo de madre. Ya todas las informaciones están diciendo que es un laboratorio donde se estaba experimentando con armas biológicas y que hubo una fuga. Desde Hong Kong hablan de más de 44.000 infectados y esto no lo controla el gobierno chino, a pesar de haber creado la mayor cuarentena de la historia, amigos. Miles y millones de personas están en cuarentena por este peligroso coronavirus. Vamos a ver verdaderamente qué hay detrás de todo esto. Y hoy, como siempre, tenemos preparado un auténtico programón. Y con todos nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de los trapicheos del embajador Marodo. También está con nosotros José Antonio Aguilar, perdón, José Antonio Vera, que se incorpora de nuevo al Mundo Rojo. Ahí tenemos al doctor Aguilar, de la Casa Aguilar, que vuelve después de su viaje en Londres. También estará Luis Pedrosa, que nos va a hablar de esa tal Desi Rodríguez. Y, como no, nuestro abogado de cabecera, José Luis Escobar, es legar lo que hizo el gobierno. Y ahí tenemos a nuestro amigo Víctor González Coyos, Portugal, que va a hablar de la denuncia de Vox. Y don Roberto Centeno Arias, que viene con noticias frescas de lo que está pasando en China. De ese escándalo, amigos, de las armas biológicas, de ese escape de las armas biológicas. No ha sido, atención, para que lo sepan todos ustedes, no ha sido una infección, que el virus ha cogido porque han comido algún animal raro. No, 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 no. Esto ya se sabe que en la provincia china, donde se dio el primer caso, hay un laboratorio que se experimenta con armas biológicas y, al parecer, pues ha habido una fuga. Amigos, vamos a comenzar con el programa recordándoles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57, en la 8 Mediterráneo, en toda la comunidad valenciana. También en la 8 de Zaragoza, en Aragón. Si ustedes viven fuera de esas comunidades autónomas, nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, Distrito TV y en YouTube, en Distrito TV, ahí nos pueden ver. Dar un fuerte saludo a todos los amigos y a nuestra amiga Mari Carmen, que en estos instantes nos están viendo. Y, sobre todo, amigos, quien quiera vernos en YouTube, se hacen unos debates, unos debates paralelos al programa, muy interesantes para todos ustedes. Les recordamos que nos pueden mandar todos sus comentarios, alguna información exclusiva o cosas que quiera usted que hablemos al WhatsApp que tienen en pantalla, que es al 669-728-673. Y vamos a continuar, amigos. Y vamos a empezar porque lo que pasa en España ya está pasando todos los límites de la indecencia. Sabemos, lo tenemos muy claro, que los geos en Bolivia fueron a la casa de la embajadora de México para rescatar a dos miembros del gobierno de Evo Morales, porque tienen información clara de la presunta financiación de las narco-dictaduras a Podemos. Eso va por un lado. Pero, amigos, la visita de Delsi Rodríguez, lo que nos pone sobre la pista es si el partido del gobierno ha recibido algún dinero. Y la señora Rodríguez vino aquí a ponerle sobre aviso al señor Falconetti, como diciendo que tenga cuidado con lo que hace con Podemos, que no investigue para nada esa presunta financiación ilegal, porque ellos pueden hablar. Sabemos claramente que ya el embajador en España, en Venezuela, cuando estaba Zapatero, amigos, recibía grandes cantidades de dinero de PDVSA. Y, además, sabemos que ese dinero, más de 30 millones de euros, no fue todo para el embajador. ¿Dónde fue ese dinero? A lo mejor eso es lo que venía a decirle la señora Rodríguez a Ábalos. Ese señor, amigos, que no es que tendría que dimitir, es que tendría que ser expulsado a empujones de la política, porque es un estibador barato, venido a menos, que es que no tiene ni fuste ni muste. Pero vamos al meollo. ¿La señora Rodríguez podía haber pasado al territorio Schengen sin autorización previa del gobierno de España? Esa es la primera pregunta. ¿El gobierno de España autorizó ese avión a llegar al aeropuerto de Barajas? Esa es la segunda. La tercera pregunta es ¿por qué la policía no detiene a la señora Desi Rodríguez? Y la deporta, según viene en las órdenes de la Unión Europea, esa es la tercera. La cuarta, se las voy a seguir diciendo, ¿por qué cuando llega esa señora les había desaparecido de la base de datos a la policía que esta señora Desi Rodríguez no podía estar ahí? Y la quinta pregunta, ¿cuándo pasan el control de aduanas? ¿Por qué la señora Desi Rodríguez, amigos, no pasa por el control? Y todo esto pasa a escondidas, a escondidas, con premeditación, alegosía y nocturnidad. Y ahí se levanta de la cama este tal Álvaros, de pise corriendo, para ponerse de rodillas y suplicarle que no, que no hable de lo que está pasando. Aparte, estaba llegando Guaidó y también le exigió Desi al señor Álvaros y a Falconetti que no recibiera Falconetti a Guaidó. No, amigo, que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela y no ha sido recibido por Falconetti. Le mandaron a la ministra de Exteriores, a una NECANE. ¿Qué es esto? ¿Que estamos con las libertades de los pueblos hermanos? ¿Estamos defendiendo los derechos humanos del pueblo oprimido de Venezuela o estamos alados o estamos secuestrados por las dictaduras bolivarianas? ¿Qué ha pasado, nuestra querida España, para que nuestro gobierno parezca que está siendo chantajeado por Maduro y su cuadrilla? ¿Cómo es posible que un gobierno bananero tenga en su poder el gobierno de una de las principales potencias económicas del mundo y uno de los países más avanzados del mundo? ¿Qué desastre ha pasado en nuestra democracia para que pase todo esto y lo hayamos consentido? Yo creo, amigos, y lo digo cada programa, esto ya es cuestión de hacérnoslo mirar, porque esto es una batalla ya final. Si el gobierno de España llegara o estuviera, como todos los indicios indican, en manos de la narcodictadura, tenemos un problema muy serio, porque ya sabemos cómo terminan este tipo de gobiernos, en la miseria, en el hambre y en el exilio, como en Cuba y en Venezuela. Y para colmo, para colmo, tenemos a un expresidente de gobierno que se ha convertido en el embajador, en el mejor representante en el exterior de estas narcodictaduras, que es el señor Zapatero. ¿Es acaso el señor Zapatero el jefe de la banda? Pregúntenselo ustedes. ¿Es acaso el que le dice a Falconetti lo que tiene que hacer o no? Son muchísimas preguntas que tenemos que responder y en el programa de hoy iremos respondiendo, porque, amigos, esto de la mentira tiene las patitas muy cortas, a pesar de que todos los medios de comunicación están ocultando miserablemente esta situación, esta trama, esta aberración. Y mientras, la DEA y el FBI, amigos, están investigando toda la financiación de Podemos y también están investigando muy de cerca al señor Zapatero y al señor Garzón. Estas son cosas que a uno le pone los pelos como escarpias. Que el gobierno de España esté en esta situación y en manos de los que están. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad. Y la actualidad nos lleva al caso Ábalos. Y concretamente, amigos, a lo que estábamos hablando en el editorial. Es que Delsi Rodríguez vino a España, literalmente, a pedir a Sánchez que no investigue la financiación de Podemos. O vino a España a eso, o vino a España a decirle a Sánchez que no recibiera Guaidó. Bueno, el caso que ya sabemos que una de estas dos opciones es cierta. Sánchez no recibió a Guaidó. La segunda de que no investigue a la financiación de Podemos puede ser en breve que nos demos cuenta que sea también una de las causas de su visita. Pero vamos a ver el siguiente vídeo que nos va a informar de esta visita fantasma, de esta amistad peligrosa del gobierno de España. Delsi Rodríguez ha venido a España para trasladar un mensaje, el de que sus intereses no pueden ser puestos en duda, y menos por aquellos que pactan con sus tradicionales aliados, con Podemos. La vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro tenía que hacer saber que la cercanía y confianza de su régimen con el partido de Pablo Iglesias es tal y como parece, y que, por lo tanto, si el PSOE pretende utilizar parte de la información que está aflorando sobre los pagos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Uruguay a Podemos para beneficio propio y acabar apartando al partido morado, la reacción por parte de Venezuela no se hará esperar. No se trataba de un mensaje de cortesía ni mucho menos. No se trataba tampoco de hacer llegar ningún comunicado de buenas intenciones. Al revés, se trataba de informar de que, de igual modo, que de Caracas pueden salir datos sobre ingresos de los fundadores de Podemos, también pueden salir de otras personas que en el pasado han tenido contacto con Venezuela. Pues el vídeo lo deja muy claro, amigos. Lo que está diciendo Delcy Rodríguez a Falconetti le está mandando un mensaje muy claro. Ojo, no investigues a nuestro partido de franquicia en el gobierno de España y a nuestros chicos de los recados aquí en el gobierno de España. Ojito, porque también tenemos datos e informaciones que podríamos sacar sobre miembros del Partido Socialista que ha recibido también dinerito fresco de nuestra narcodictadura. Por lo tanto, ya que tenemos a nuestros chicos de los recados en el gobierno, no aproveches esta investigación que se ha abierto en Bolivia, que también está investigando el Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela y que también, amigos, se tiene que abrir aquí en breve porque ha habido una denuncia de voz. Ojo, no la aproveches para atacar a nuestros chicos porque te la estás jugando. Y, amigos, lo cierto que hemos estado con Carlos Cuesta y con su exclusiva que dio esta semana visitando donde estuvo Delsi Rodríguez. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿quién del gobierno de España dio permiso a Delsi Rodríguez para poner sus sucios pies en territorio español? ¿Quién del gobierno de España indicó a la policía que no deportara a Delsi Rodríguez? ¿Y quién del gobierno de España dejó pasar la aduana sin identificarse a Delsi Rodríguez? Ustedes dirían ¿por qué hace esta serie de preguntas? Porque el vídeo que Carlos Cuesta a continuación nos va a mostrar les va a demostrar a ustedes que Delsi Rodríguez estuvo en territorio español, estuvo en una sala BID y todo eso fue por órdenes del gobierno de España porque un policía no se juega su carrera si no se lo manda a alguien de arriba. Vamos a ver el vídeo que hizo Carlos Cuesta en el aeropuerto de Madrid Barajas y lógicamente quédense con una imagen las cámaras amigos las cámaras que pueden dar verdad a todo esto vean el vídeo aquí lo están viendo esta es la terminal ejecutiva efectivamente ahí se ven los aviones algunos de ellos aviones privados es una instalación como se puede comprobar que está totalmente abierta al tránsito ahí están viendo la barrera totalmente abierta al tránsito hacia España porque no hay control porque es España y esto que están viendo de frente es la entrada precisamente en esa terminal en esa terminal ejecutiva donde estuvo esta es una de las entradas esa es otra de las entradas y ahí dentro es donde estuvo Delsi Rodríguez donde fue alojada y evidentemente esto es territorio español esta que estamos viendo es una de las salas nosotros hemos entrado sin ningún tipo de control porque evidentemente esto es territorio español y aquí estamos viendo que tienen unas mesas aquí es donde estuvieron de hecho se los dejo habilitado para que te pudieran tomar café para que pudieran estar en estos sillones en estos sofás y pudieran estar tranquilamente descansando fuera del avión evidentemente es una sala mucho más cómoda con televisor con fruta con café mucho más cómoda de lo que puede ser estar dentro del avión tenían pantallas tenían ordenadores esta es una segunda sala por si querían estar más íntimos se puede observar perfectamente que una persona no es una cama pero evidentemente puede dormir aquí y estas fueron las comunidades que se lo ofrecieron violando el tratado Schengen y violando la prohibición de que esta mujer sancionada por la Unión Europea entrase en territorio español esta es la salida ya de estas instalaciones lo único que tienen es lo que están viendo estos mostradores y los famosos arcos donde pone claramente control de policía donde está el arco detector donde está toda la mecánica para detectar metales explosivos etc y esta zona es la que pasaron porque si no no se puede acceder a las salas en las cuales se estupen pues ahí está la verdad en esas cámaras amigos porque no tenemos acceso a la grabación de esas cámaras donde nos dirían si Ábalos mintió o no mintió lo cierto que es que todo el mundo se pregunta ¿por qué Falconetti violó el tratado Schengen amigos? ¿por qué violó las sanciones de la Unión Europea a la narcodictadura a esta señora que tiene prohibido entrar en territorio europeo por estar acusada de delitos contra los derechos humanos? ¿por qué Falconetti por qué lo has hecho? no respondes ahora pero pronto responderás y amigos pronto responderá porque ya se han iniciado acciones legales contra Ábalos y ya se ha demandado se ha denunciado a Ábalos ante los tribunales ante la Fiscaría General concretamente ha sido el partido de Vox también ha sido el partido popular pero ha sido en este caso vamos a hablar de Vox que ha denunciado a Ábalos por su encuentro con Delsi Rodríguez al parecer al no dar las explicaciones oportunas y dejar esto claro pues el partido que lidera Santiago Bascal ha iniciado pues ya la judicialización del mismo para hablar de este tema tenemos al otro de la teléfono a don Víctor González buenas noches Víctor ¿cómo estás? buenas noches Jesús Ángel Víctor esta semana el pasado jueves iniciaste ya una querella criminal para saber la verdad de todo lo que ha pasado en el caso Ábalos de C. Rodríguez ¿no? bueno ha sido hoy mismo hoy por la mañana cuando hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía para que inicie las investigaciones la semana pasada Vox destapó esta visita o esta al aeropuerto por parte del ministro Ábalos y el miércoles registramos una batería de preguntas en el Congreso dirigidas al ministro para que respondiera ¿no? sobre estos hechos el jueves por la tarde salió en prensa se filtró en prensa hay un artículo muy bueno donde bueno pues explicaban todas las irregularidades que habían ocurrido y el resto de formaciones políticas y sumar en la iniciativa que nosotros ya habíamos iniciado pues más de 24 horas antes hoy por la mañana hemos dado un paso más porque ante las distintas contradicciones versiones que ha ido dando el ministro y el gobierno pues lo que está claro es que no está nada claro qué hacía el ministro Ábalos y por eso Marta Castro la vicesecretaria nacional jurídica junto conmigo ha registrado esta mañana ante la fiscalía instando a que se investigue ¿no? queremos ver como muy bien has dicho tú que salen esas cámaras queremos que vengan los responsables que estuvieron ahí de la policía queremos que venga el ministro que se le pregunta al ministro ¿qué habló? ¿de qué habló? ¿y por qué fue? si fue por iniciativa suya si eso es verdad o recibió instrucciones de otras personas y la verdad es que lo que queremos los españoles tenemos derecho a saber qué es lo que ha pasado queremos claridad nosotros vamos a seguir preguntando porque ¿quién autorizó a que ese vuelo despegara de Venezuela Jesús Ángel y que utilizase el espacio aéreo español que hiciese tránsito en nuestro aeropuerto? ¿quién es el ministro Ábalos ministro de transporte y movilidad y agenda urbana para ir al aeropuerto y decirle a la vicepresidenta del gobierno narcoterrorista de Maduro y darle instrucciones o hablar con ella en nombre del gobierno de España? ¿quién le ha dado instrucciones al señor Ábalos para poderse dirigir a la ministra y si es verdad que había un dispositivo de más de 20 agentes preparado para detenerla y que por instrucciones dadas por el ministro y las personas que parece ser la acompañaban fue cancelado? No sabemos si esto es así o no pero lo que sí queremos es saber qué es lo que ha pasado. Víctor, en tu opinión según la jerarquía del gobierno de España ¿quién habría presuntamente dando la orden para que Delsi Rodríguez no hubiera sido deportada para que se borrara del listado de la policía su causa y para que la dejaran pasar a una zona vid sin identificarse? En tu opinión por jerarquía ¿tú crees que ha sido Ábalos o es alguien más arriba? Bueno, lo que está claro es que el ministro de Agenda Urbana no es el ministro competente de la materia estarás de acuerdo conmigo ¿no? Yo creo que o el ministro de Interior o la ministra de Asuntos Exteriores o el ministro Justicia por decir claro, te digo Justicia porque esta señora está está investigada por la vía penal en el juzgado 41 de Madrid por detraer fondos de manera ilícita de PDVSA para el beneficio propio Pues Víctor muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y seguiremos hablando de este tema que seguramente que va a recorrer muchísimos muchísimos días la primera línea de las noticias aquí en España Muchísimas gracias a vosotros Jesús Ángel y ten la certeza matemática de que en Vox no vamos a parar hasta que se depuren las responsabilidades políticas que estos hechos tan extraños han generado Un abrazo fuerte Un fuerte abrazo Víctor y continuamos amigos continuamos porque el Partido Popular se ha querellado vamos a cambiar totalmente de tema porque es que aquí en España la legalidad no se cumple y cuando no se cumple la legalidad pues llega lo que está pasando ahora que la democracia se destruye el Partido Popular se va a querellar contra Quintorra por usurpación de funciones sus decisiones ya no tienen valor amigos Quintorra no puede ser presidente del gobierno de Cataluña Quintorra ya ha sido inhabilitado como diputado y por lo tanto tiene que ser inhabilitado como presidente del gobierno por lo tanto ni se puede reunir con Pedro Sánchez ni puede firmar nada ni dar órdenes porque todo lo está haciendo sobre la base de un presunto delito de usurpación de funciones y si no vean lo que dice Pablo Casado nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del gobierno de España que debe su puesto presidente del gobierno de España a los pactos con las fuerzas independentistas en este caso lo que está haciendo el señor Torra es similar a lo que pasaría con un alcalde condenado por corrupción y amigos la verdad que Pablo Casado tiene toda la razón del mundo cuando una persona está inhabilitada para obtener o ostentar cargos públicos no puede ser presidente de ninguna región de España ni alcalde ni concejal eso es de primero de derecho pero sin embargo el señor Torra ha salido a los medios de comunicación diciendo que va a convocar elecciones ojo pero no ahora no salió para decir que lógicamente abandona el cargo en cumplimiento de la legalidad vigente no que va a convocar elecciones después de aprobar los presupuestos escúchenlo también tengo la responsabilidad y la determinación de explorar la voluntad real del gobierno espanyol por una negociación de debor una negociación que aborda el conflicte político del nuestro país davant la negativa de l'estat espanyol al ple ejercicio de la democracia y el derecho a la autodeterminación voy a comprovar si el gobierno espanyol tiene voluntad de ponerse a la repressión y respectar los principios democráticos más elementales con garantías es con este objetivo que vamos consensuar a las fuerzas independentistas que la semana viene me reuniré con el presidente Sánchez quiero comunicar que una vez que se han aprobado los presupuestos al Parlamento anunciaré la data de las elecciones y lo haré con la mirada posada siempre en lo que sea mejor para el país pues ahí tienen hablando de principios democráticos un personaje siniestro donde los haya por sus expresiones se le podría denominar de xenófobo de racista pero es que habla de principios democráticos un tipo que está usurpando el puesto que ocupa vulnerando toda la legalidad y la ley el imperio de la ley señor Torra es la base de la democracia pero usted no sabe no sabe ni lo que es democracia en el puro sentido de la palabra para usted la democracia es otra cosa es el totalitarismo pero engañará a los cuatro bobos que le siguen pero al resto de los españoles no vamos a continuar porque este anuncio de elecciones nos lleva a que puede haber opciones de ganar las elecciones no de gobernar pero sí de ganar al parecer el Partido Popular y Ciudadanos están pensando en unirse en el proyecto de Cataluña Suma y ahí tenemos la noticia amigos según las encuestas de Electromanía Esquerra Republicana podría sacar entre 20% 20,7% el Partido Socialista el 20,1% Puigdemont el 20% y Cataluña Suma la Suma de Ciudadanos y el Partido Popular podría sacar el 16,7% mientras que Vox podría sacar el 5% del voto sería muy importante incluso que Vox se uniera en este Frente Nacional para intentar pues parar de alguna forma a los seleccionistas sería muy importante que un partido ganara las elecciones aunque no tuviera los suficientes votos para gobernar porque ya sabemos que el Partido Socialista es de quien está al lado del lado de los sediciosos y de Podemos no queremos ni hablar porque son partidos que se han puesto del lado de aquellos que vulneran la ley pero amigos para vulnerar la ley y para ser cafre y para ser intolerante y para ser una persona que ocupa un puesto importante como la delegación del gobierno en Andalucía pues tenemos que hablar de un tal Lucrecio Fernández un tiparraco que al parecer porque se han empezado a iniciar acciones legales desde la Fiscalía General del Estado que está dirigida por Lola Delgado contra la señora Monasterio por empezar o intentar o denunciar lo que está pasando con los menas pues este tipo ha dicho lo siguiente ha dicho que vos tiene que desaparecer y sería lo mejor que le pasaría a la democracia española o sea lo mejor que le pasaría a la democracia española no es que desaparecieran los partidos independentistas los partidos filotarra los partidos comunistas los partidos que se alían con todos estos no lo mejor es que desaparezca un partido que de momento que yo sepa cumple la legalidad vigente vamos a escuchar a este personaje vos es una fuerza política desde que apareció en el escenario ha sido una fuerza enormemente tóxica para la democracia española es una fuerza que con mentiras se ha dedicado a hacer saltar por los aires consensos de convivencia largamente asentados y que ha costado mucho construir en la democracia española tras la promulgación de la constitución española romper la convivencia alentar el odio la xenofobia el machismo desde luego no pueden ser bien recibidos yo creo que lo mejor que podría pasarle a la democracia española es que la actividad política de vos desapareciera no lo mejor que le puede pasar a la democracia española es que tú dejes de ser delegado del gobierno de Andalucía que tú no representes no estés en ningún puesto de la administración pública porque tú sí que eres un peligro público y tu partido porque ha sido tu partido el que ha roto los consensos del año 78 ha sido tu partido el que ha levantado los odios entre españoles que estaban olvidados ha sido tu partido el que directamente ha pactado con los filoterroristas con los amigos de las narcodictaduras y con los que quieren destruir España ese partido que tú representas y tú en ti mismo eres el que tienes que desaparecer de esta democracia porque sois vosotros los que generáis odio y los que dividís a la sociedad española podremos criticar todo lo que queramos y hay muchísimas cosas que hay que criticar al partido de Santiago Abascal muchísimas las criticaremos pero que tú representando al partido socialista digas esas cosas ese partido socialista que ha roto todos los consensos vivientes que firmaron nuestros abuelos que firmaron la paz venga por favor es que ya está bien la broma disculpen ustedes que uno se indite pero es que está un poco ya esta gente habla porque el aire es gratis y si les cobraran cada vez que dijeran esta tontería seguro que controlarían sus palabras y vamos a seguir amigos porque de escándalo escándalo ahí está la noticia un helicóptero de la Guardia Civil dejó de buscar a un desaparecido en Mallorca para llevar a Pedro Sánchez al parecer Pedro Sánchez hizo que el único helicóptero disponible para las tareas de búsqueda de un desaparecido en Menorca dejase estas labores para llevarlo a él en un viaje a través de la isla de la Cat de Pera en la que habría tardado solo 50 minutos en coche en lugar de los 23 que invirtió en la aeronave con la que además sobrevoló la zona de Calarrajada además el helicóptero que estaba siendo esencial en las tareas de búsqueda estuvo más de dos horas parado esperando la llegada de Falconetti que acudió a la isla con un considerable retraso sobre el horario previsto ese es Falconetti ese es vuestro presidente que prefiere que dejen de buscar a una persona que está perdida y puede perder la vida lo prefiere con tal de montarse en un helicóptero en un avión no sé qué le ha dado este hombre tiene complejo de avioneta o de algo porque es que no lo entiendo pero amigos para que vean qué catadura moral pone por encima su comodidad antes de encontrar un desaparecido nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar y vamos a darle las claves del caso Ábalos y del caso Delsi Rodríguez nos vamos y volvemos ¡Suscríbete al canal!